Estableciendo destinos Arque el contrato de recompensa Pasemos al lugar objetivo Recopio avanzando Objetivo en la mira Debemos matar a todos Vamos Contrato aceptado Localizamos una caja de suministros Vamos a asegurar la posición UAV enemigo activo Contacto Todo bien, no te preocupe Uauve enemigo activo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Soldado enemigo cerca! ¡Ya se está aproximando! ¡Estableciendo destino! ¡Vamos a la zona segura! ¡Vamos a la zona segura! ¡Contrato completado! ¡El pago está autorizado! ¡Vamos por el mirador! ¡Estableciendo destino! ¡Punto de encuentro establecido! ¡Punto de encuentro establecido! ¡Avancemos al lugar objetivo! ¡Estamos aproximando! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Armamento aviado en camino! ¡Armamento aviado en camino! ¡Arméz! ¡Ajigamos! ¡No puede ser un esquenta! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡Esto acaba si te matan! ¡Obtén la victoria! ¡Mantemos los profundos que los muertos del equipo valga algo! ¡Vamos a ganar! ¡Reconocimiento en camino! ¡UAB iniciando sobrevuelo! ¡P***, mas la caja va caer en medio de la safe! ¡Fish! ¡Objetivo! UAB sin combustible, regresamos para reabastecernos. ¡P***, punto de encuentro establecido! ¡Son míos! ¡Atacad los pines! ¡Vamos! ¡Tienen en la mira! ¡No perdad los terrenos! ¡Aterran! ¡Es queани! ¡Oje, ya! ¡Fijaros! ¡Contacto! ¡Contacto! Otra vez 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 ¡Solo quedan 5! ¡Dónde estamos el reino! ¡Adelante! ¡Vamos a la zona segura! ¡Suéltame! Voy a la bestia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!